Mago estelar con tribuna rosada, en todos tus barrios eres eterno, goles olímpicos para el cuaderno, mostraste tu don en cada jugada. Bravo y fino con la redonda amada, regalaste flores de borde externo. El gran boys fue tu sentimiento tierno, te fuiste entre las palmas de la hinchada. Fiera de jungla en césped deportivo, el buen diez de porteña camiseta, esparciste fuego en cada gambeta. Tu zurda hizo que el mar cantara fuerte, crack auténtico de brillo afectivo. El grau se ponía elegante al verte. Cuquín Flores del Callao, feliz cumpleaños, diez de la calle.